hola bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de inmobiliaria brito y asociados venimos esta vez con este espectacular espacio se trata de una finca rodeado de naturaleza de 301 tareas finca con potencial eco turístico con hermosa piscina como esa que acaban de ver y gazebo con capacidad para decenas de personas vemos que acogedor y hermoso espacio bien creado y pensado para disfrutar plenamente y sentirse satisfecho y relajado la demanda de espacios como este va en aumento y voy ya se ha convertido en un polo turístico un polo eco turístico vean que preciosura preciosura gracias Gracias. 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 Algunos lugares ya están en operación, recibiendo tanto al público local como extranjero. Gracias. 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 Bien, se puede llegar por la autovía de Samaná, por la nueva circunvalación y la carretera de Yamazá. Esas son las formas de llegar o las vías para llegar a esta hermosa propiedad. El precio de esta finca es de 600 mil dólares. Al precio en que está el dólar hoy, 24 de mayo del 2022, es a 55.24 pesos dominicanos. Calculado en pesos, el precio sería unos 33.144.000 pesos dominicanos. Realmente, algo como esto... Bien, apreciados seguidores y seguidores de Inmobiliaria, Brito y Asociados, aquí estamos ya en el área del río. Como les decía, ya aquí, esta noche, hemos llegado a este lugar. Es decir, que no se visualiza la belleza del río como es, por lo opaco que se ve el lugar, debido a que hay muchas sombras. Y lo que queda del sol ya no llega ahora mismo al lugar. Así que, pero el río es hermoso. Es decir, que para darse buenos baños acá, tiene una profundidad bastante buena. Es decir, que estamos hablando de un río bastante bueno y depurado. Así que, no lo piensen más y decide en venir a ver este hermoso terreno para desarrollar algún proyecto ecoturístico. O si usted quiere darse el lujo de tener una propiedad como esta, para disfrutar con la familia, sus amigos, si ha llegado, bueno. Usted tiene la puerta abierta de este lugar para que venga a ver. Y ya para finalizar, nosotros en Inmobiliaria Brito y Asociados, te queremos invitar a que le des like a este video. Nos gustaría que te suscribas a nuestro canal, eso es en el caso que no lo hayas hecho todavía. Que actives la campanita de notificaciones y así YouTube te enviará un aviso cada vez que subamos una nueva propiedad. Te pedimos que nos sigas en Facebook e Instagram y que compartas este video en tus redes sociales. Así que, por el momento se despide a ustedes, Mauricio Brito, esperando que la bendición de Dios sea derramada sobre el té y todos los suyos. Será pues hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.